Tomen los objetivos. Tomamos Charlie. Sé seguro. ¡Blancos presentes! Tenemos ventana. Abatido. Sé segura. Tomamos Alpha. Mieras aseguradas. Mantengan su posición. Perdemos la... Baja confirmada. ¡Cambio! Perdemos B. El enemigo tiene B. Tomamos Bravo. UAV. Enemigo en 5. UB Sator Vital a la espera. UB Sator Vital aliado en 5. Perdemos Alpha. ¡Disparen! Unidad canina esperando orden. ¡Cambio! Contrón cazador. Enemigo en camino. Atención. Paquete de ayuda. Enemigo en camino. ¡Adiós! Bravo bien. Capro.